Terribles noticias para los fanáticos de Deadpool Según Rob Liefeld, la película de Deadpool 3 podría nunca salir a la luz Quédate para saber más Yo soy Jesús y estás entrando a la Nexus Geek Song Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para seguir viendo videos nuevos todos los días Así que, iniciemos Esto es lo que la gente no quiere escuchar, pero hoy ha sido yo soy realista Decía hace un par de meses Rob Liefeld, antes de la indirecta de Marvel de apostar por Deadpool 3 Ahora el co-creador de este personaje sigue en esa línea, intentando aceptar lo que hay y asegurando que lo lleva bien Mientras se le escapa un recuerdo más en la línea de aquel no estar demasiado entusiasmado ¿Qué habrás hace en el pasado? ¿Sabes qué? Puede que no haya un Deadpool 3 y estoy bien Tengo que vivir con el hecho de que tuve dos experiencias increíbles Dos películas de las que estoy extremadamente orgulloso Y me han permitido conocer a todos Amo a Ryan, Josh, Cece, David, Tim Miller Decía Liefeld Todos ellos El trabajo que hicieron fue fantástico y esas películas están aquí para resistir el paso del tiempo Por otro lado, en el mundo en que vivimos nada está garantizado Y se necesita mucho para hacer películas Además, después de la cuarentena es raro Así como si un proceso de duelo se tratase Liefeld parece ir aceptando que la tan esperada película de Deadpool 3 no esté en el horizonte Algo ante lo que previamente ha culpado a Marvel sin tapujos Culpa a Marvel Culpa a Marvel de que esto no haya sucedido todavía Son la razón por la que no está sucediendo Cualquiera que sea el enigma o el motivo por el que no encaje tu plan maestro Simplemente dale luz verde Además, Liefeld que ahora ha decidido quedarse con el bonito recuerdo de las dos primeras entregas Sin dar más guerra No solo acusaba a Marvel en su día Sino que le echaba toda la responsabilidad encima asegurando que por la estrella del show no es Si Ryan no está siendo Deadpool 3 en este momento es porque Marvel no se lo ha permitido Y eso es todo lo que te digo En su momento KB Fiji había declarado que creía los guionistas de Avengers Endgame para Deadpool 3 Pero por el momento todo quedó en la narda Esperemos que Disney reflexione y haga de este personaje una tercera entrega Digna de todos sus fans Sin más, está saliendo de la Nexus Geek Zone ¡Suscríbete al canal!